¿Qué más quieres de mí, si ya todo te di? Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí, mi vida te la di? Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste y para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí, adónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta que por no mirarte me puedes matar ¿Qué más quieres de mí, dímelo por favor? Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué tanto amor? ¿Y todo para qué ilusionaste y para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué tanto amor o no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Y todo para qué tanto amor o no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué?